Salve de su tumba, y María de Magdala y Marta la abrazan, y después Jesús les dice Ya les había dicho que si creyeron, tenían la gloria de Dios Y Jesús sigue su camino, va rumbo a Jerusalén Al ver los tiempos se viera celebrándose la cena con Melodes, el malérico, Roy Melodes